¡Suscríbete al canal! Esto ocurrió en un entrenamiento con Javi Martínez y Fernando Llorente, del que hemos hablado mucho también, con algunas pancartas que colocó la gente en el EZAMA. Y me empezó el entrenamiento y es cuando se ponen algunas pancartas con lo de mercenarios. Tú conoces a mucha gente de Bilbao, tú eres de allí. ¿Qué sensación puede tener la gente para acusar de mercenarios a Javi Martínez y a Llorente? ¿Para ponerse del lado de Bielsa, del club y no de los jugadores? Hombre, no sé, gente y para todo. Lo que sí creo que el club no lo tenía que haber permitido directamente. Yo creo que el Atleti es un club señor, es un club que siempre ha dado valores a humanos. Y aunque igual no estén de acuerdos, pues yo creo que no creo que representen un sentir. Yo creo que eso en Bilbao no debe pasar. Pueden expresar su opinión, pero pancartas y eso, al fin y al cabo, hay que respetar. Y si encima quieres que se queden, pues menos. ¿Te gustaría que se quedase Fernando Llorente a ti? Sí, hombre, claro. Para el Atleti es una baza muy importante. Es un seguro. Ha hecho unas temporadas fantásticas. Díselo. Sí, pero bueno, no tengo ni idea. Él sabrá lo que tiene que hacer y donde esté a gusto y sea feliz. Y si es en Bilbao, pues bienvenido sea, por supuesto. A ver, recién desde Murcia. Unos años retirados, seguir teniendo ese cariño, pues es muy bonito, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, que creo que es el mayor título que voy a poder conseguir, el cariño de la gente. Y que se mantenga, ¿no? Decía que este espectador tenía localizados a cuatro del vestuario. ¿Tú también? El vestuario lo conocería mejor que ese, seguro. Yo creo, ¿no? Sí, por eso. Acierta, ¿va bien? Bueno, no cuatro, sino diez. Vamos a dejarlo ahí. Sí, ¿no? Nunca has querido entrar en eso, ¿eh? ¿Has perdonado? No, no, porque creo yo estaba y estoy en el atleti, sé lo que representa y creo que está por encima, ¿no? El atleti. Y bueno, pues entrar en una guerra o en guerras en el atleti, yo prefiero que sobreviva al atleti. ¿Has perdonado? Selección vasca, en la selección vasca, Coca-Cola, quedamos campeones de España también. Y la verdad es que me gusta o me gusta entrenar. Sí, me gusta. Me gusta porque el fútbol es lo mío. ¿Bielsa? Vamos a ver, yo creo que Bielsa hizo una temporada impresionante, la sensación de fuera es que también tiene sus cosillas y que el ambiente, pues ahora mismo, pues no es muy allá, ¿no? En lo que pasa en el vestuario. Yo creo que es una persona muy insigente y que eso, pues también conlleva un desgaste, ¿no? Y todo lo que ha pasado, pues no ayuda. No ayuda, evidentemente. Pero bueno. Betón, Betón abre la llave, coloca la llave para abrir ese vestuario y nos situamos en qué etapa, don Antonio. Un poco antes del debut de Julen Guerrero. Y antes, casi, nos tendríamos que ir cerca de Bilbao, no demasiado lejos a Navarra, para recordar los versos de un poeta malogrado, muy joven, Ángel María Pascual. Tiene unos versos maravillosos que hablan del dolor que siente alguien cuando le sacan de su casa. De tu propio solar quedaste fuera. El chaval aquel era un juvenil que tenía todo. Yo no he oído hablar tan bien de un jugador como a José María Morrortu de Julen Guerrero. Y qué poco tardaron quienes hablaban de ese futbolista en ser reconocidos por todo el mundo como los adivinadores. Ese chico, tres años después, era el mejor llegador de Europa. El mejor. El que entendía las distancias de los últimos metros llegando como un invisible. El que cuando llegaba, acertaba. El que además tenía el don de los elegidos. Un encanto, nacido de su natural y también de su aroma, que hizo a tantos niños seguidores de la DETI de Bilbao, a tantas niñas seguidoras de la DETI Club por toda España, que todavía el club, aunque fuera por eso, estaría en deuda con él. Ese chico fue convocado, sí, como decíais, por el Real Madrid. También por el Barcelona, como sabe Cristina. Y también por el Milan, que apostó con todo por llevarse a Julen Guerrero. Y nadie lo consiguió. Y nadie lo consiguió. Le oís hablar y os dais cuenta de que el Atleti Club debiera ser como él. Sí. Fijaos, en Inglaterra, en el Wolverhampton, hubo un futbolista, un goleador fantástico que se llamaba Steve Bull. Bull jugó 13 años en los Wolves. 13 años. El equipo llegó a estar en la tercera división inglesa. Nunca se fue del club. Llegó a ser internacional desde la tercera división. Pero no se fue del club. Hoy, si vais al Estadio de los Wolves y veis la grada de enfrente, veréis un rostro y un letrero muy grande que dice La grada de Steve Bull. En San Mamés, quizá no haya una grada todavía que ponga grada Julen Guerrero. Pero en el corazón de los que van al Estadio, esa grada se llama Julen Guerrero. Muy bonito. Muy bonito. Ay, qué historia, Nacho. Cómo te queremos todos. Cómo has conseguido que la gente te quiera tanto. Oye, te digo una cosa. Yo de los pocas veces que me ha pasado que un rival me daba rabia en los últimos años que se venía a ver a ver el Atletic y que no jugara. Es verdad. Y yo estaba y me decía, ¿cómo le van a sacar? ¿Que le saco que sea 20 minutos? Sí. Y normalmente tú dices, joder, que no jueguen los Wolves. Pues daba porque le querías ver. Porque al final los buenos futbolistas te gustan. Como te alegraba, sacaba ese gol en los últimos minutos Julen Guerrero saliendo tan poco. Sí, sí. Todo el mundo. Es que los silencios de Julen me han dado mucho para mucho. El tener la mente tan bien amueblada como lo ha tenido desde que salió. El niño, el silenciar lo que silencia y el ver los sentimientos que él tiene hacia una causa injusta, me parece impresionante. Cuando tu hijo te pregunta por qué te retiraste tan pronto, ¿tú qué dices? No, todavía no me pregunta eso. ¿Qué años tiene ahora? Ocho. ¿Y esa es la décima? ¿Te queda un año? Hombre, pues ha nacido en Bilbao, ha vivido en Atleti y ahora está jugando en el Málaga. Y Málaga, y Málaga. Pero juega en el Málaga. Está en el Málaga, está en el Málaga. Está en el Málaga. Juega en Champions, chaval. Hay que hablar con Pellegrini y decirle, don Manuel, que aquí hay un ocho. ¿Te hubiera gustado que el Mezama? Bueno, estará donde le quieran. Después lo ha pasado él, está con Paracaro. Primero a ver si llega, que es difícil. Es difícil, está empezando. Ya veremos a ver si llega. Mira, cuando llegue a casa lo que voy a hacer es mirar la repetición del programa con las mejores respuestas.